La pandemia ha acelerado la digitalización y la reinvención tecnológica. Es la Agrupación Deportiva San Juan. Lo saben bien, desde hace una semana un lector facial que evita cualquier tipo de contacto permite el acceso a sus instalaciones. Un solo gesto basta para entrar a la Agrupación Deportiva San Juan. Todo gracias a un instrumento pionero adaptado al contexto pandémico y con marca Navarra. Una tecnología hecha aquí, hecha en Navarra, compitiendo a nivel mundial con los grandes y las grandes multinacionales de biométricas y aportando una conveniencia y una comodidad al usuario, que es de lo que se trata, a la vez que aportamos al club, en este caso, una seguridad. Es puntera a nivel mundial, la certificamos en Estados Unidos, en el NIST, el National Institute of Standards and Technology. Es capaz de detectar intentos de suplantación de la identidad. Si alguien viene con una fotografía, presenta una foto con el móvil, etc. Todo eso, tenemos tecnología para detectar esos ataques. El club no tiene que invertir en puertas o tornos de acceso. El terminal se conecta con el programa independientemente del fabricante y respetando siempre la privacidad. La huella dactilar también, que hay en ciertas condiciones que da rol, con humedades, con crema, si sale de la piscina, niños, gente mayor, y bueno, pues este sistema, mediante una lectura de código QR que tenemos ahí, o un enlace que les ha llegado a todos los socios, acceden, validan el consentimiento. Los usuarios dan fe de la buena acogida. Agilizará muchísimo en el verano, yo pienso. Yo creo que es un buen sistema y que va a evitar muchos problemas. Menos riesgo de cara a un posible contagio, claro, cuanto menos toque. Porque, como bien decía Einstein, la bendición de las crisis es que traen progresos. Gracias. 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 Gracias.